En Cosquín bien, la verdad que muy bien, muy sorprendido porque no era, no es que no era la idea, sino que por ahí uno no pensaba vender todo lo que vendió. Yo el año pasado llevé la mitad de la cantidad que llevé este año y bueno, si hubiese llevado más también los hubiésemos vendido, ¿no? ¿Cuántas ediciones de Cosquín ya participaron? Dos, la verdad que esto para mí es nuevo, yo no sé qué lo que era, una feria de artesanías y bueno, este fue el segundo año que participamos en el evento de Cosquín. ¿Y les fue mucho mejor que el año pasado, por lo que estás diciendo? Sí, nos fue bien los dos años, ¿no? Por ahí el año pasado al haber estado con COVID, yo fui una semana después. Esta semana fue una semana antes y llevé por eso mayor cantidad de bombos y bueno, el resultado fue lindo, che. Y en el verano ya no, porque bueno, yo todo lo que tenía de material para los bombos lo utilicé. Así que hice un pedido esta semana pasada y estoy esperando que llegue. Y tengo ganas de ir a la fiesta del Poncho a Catamarca que es en julio. Vamos a ver si lo podemos lograr, ¿no? Si podemos llegar a armar una cierta cantidad de bombos para irnos para allá a experimentar eso, ¿no? Que yo si bien los festivales los conozco casi todos, pero del otro lado, ¿no? De espectador, de disfrute, de guitarrear en algún camping a la orilla del río. Pero del lado de adentro, como fue este año en Cosquín y el año pasado, el Poncho no lo conozco. ¿Tuviste algún pedido en especial de algún bombo para algún músico o algo en particular? Este año no, sí estuvieron, sí pasaron a verlos, ¿no? Pero me quedé con... sin, digamos. Entonces no pude entregarlos o por lo menos para que lo prueben. Bueno, más allá que el, bueno, el Indio tiene dos bombitos que yo hice, eso se los entregamos el año pasado. Agradecer más que nada, ¿no? Agradecer mucho a la gente que llevó su bombo, que fueron muchos, fueron de muchos lugares, fueron de otros países también, ¿no? Y agradecer a la Municipalidad de Mortero, tengo que agradecerles siempre porque ellos son parte de esto y fueron quienes dieron el puntapié inicial y siempre me están dando una mano para que yo llegue a algún festival.